Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, ya estamos de nuevo aquí aquí efectivamente en el gran curso de Globoflexia de Ferris Producciones que no has estado antes, que no nos conoces, pues bueno, pues quédate y te enseñamos lo que vamos a hacer hoy que de hecho no me voy a enrollar porque ya sabéis que yo me enrollo muchísimo hoy vamos a hacer, ahora que está el verano, fíjate, me acaba de salir el sol y todo vamos a hacer un patito de goma que no te lo crees que se puede hacer con globos, pues nada, espera un momentito y comenzamos bueno, ya estamos de nuevo aquí, para ello lo que estábamos haciendo, que era un patito vamos a necesitar un globo amarillo y un globo naranja bueno, vamos a calentar la goma un amigo ruso me dijo estírala por cachos también y bueno, si funciona, mía así no se me está yendo en todos los globos que aunque vosotros no lo veáis, se estallan una cantidad de globos exageradas sobre todo cuando son de estos de los chinos, porque hay muchos que me regalan cuando vas a las empresas de animación, le decís, oye, queda tres, vale pues yo me les quedo ya si practicas, no hombre, si practicas practico no voy a alguna tienda que nos suele regalar alguno y esas cosas vamos a echar esto bueno, a ver, comenzamos salchicha, tres dedos, pa cacá siguiente orejuela este, aquí dentro no te escales así voy a acolchar un poco siguiente cuatro dedos y giramos así bueno, al final se han quedado tres bueno, no pasa nada giramos aquí pero no se me quede menos se me ha soltado la orejuela no pasa nada ahora sí me escapa ya está, arreglado queda esto así ahora, la orejuela aquí dentro metida, entre medias abrimos un poco así entre medias de los dos siguiente tres dedos salchicha, tres dedos siguiente pelota de dos vale, con la pelota de dos orejuela, vamos a ver aquí tiramos y giramos tiramos un poquito giramos seguimos acolchando siguiente pelota de dos hacemos una orejuela con la pelota de dos junto a la otra acolchamos así las orejuelas y va quedando esto no sé si hay mucho reflejo no sé, me parece que hay mucho reflejo vale no se ve bien, ¿no? sigo acolchando ahora cuatro dedos así siguiente siete dedos cinco, seis, siete y giro así aquí van cinco y dos y dos vale ahí giro ahora sí ahora parece un perrito más que otra cosa siguiente esto aquí dentro al medio así le voy tomando esto fuera vamos a echar un poquito más siguiente tres dedos y doblamos aquí esta va a ser siguiente pinchar esto ¿cómo lo vamos a hacer? pues vamos a ajustar un poquito así para que no sea muy escandaloso enchufamos las tijeras cortamos la puntita y que se vaya a hacer el aire pero sujetamos aquí motivos si no sujetas aquí te quedas sin aire vale perfecto aquí hago un nudo hay gente que no lo hace nudo pero yo siempre que puedo por si acaso el nudo pues nada haganle detrás por aquí vamos a montarlo todo en su sitio y ahora viene la parte fácil retiramos esto y vamos con nuestro globo naranja estiramos vamos a comenzar el hinchado el globo naranja he hinchado un poquito tampoco me he venido arriba me sobra un montón porque luego me va a tocar pincharle así que a ver atamos ahora vamos a calcular la distancia del pito por aquí así que más o menos será 5 o 7 dedos más o menos y esto pinchazo solución drástica ya se aprovechó esto arreglado nudito aquí un truco cuando cortéis lo que son los globos o si os pinchan y os quedan lo que es cachos de goma largo no lo expiréis porque os pueden servir para hacer otras cosas de estas ahora vamos a coger y vamos a atarlo aquí al mismo una vuelta por aquí y otra parte lo mismo aquí estamos achuchamos el pito un poco ahora sí ya tenemos nuestro patito de goma le voy a pintar unos ojitos así bolones así después te vi ya la cola pues ahí estaría nuestro patito de goma todo chulo para que podáis meterlo en la piscina este año o en vuestra bañera y os echéis unos buenos largos con él así podéis competir y saber quién coge el patito de goma todo bonito ¿verdad? pues nada apartamos por aquí y lo de siempre ya sabéis lo que tenéis que hacer suscribiros no sé si por aquí o por aquí no sé por dónde sale porque la verdad todavía no me hago una idea os suscribís nos dais un like compartís con todos vuestros amigos y redes sociales y esas cosas para que podamos aprender todos y llegar un pico más allá y poco más si os queréis meter en la web o mandarnos un correo también os lo voy a dejar por aquí y lo dicho esto es Ferres Producciones yo soy José Luis Oladana y nos vemos en más vídeos hasta luego y nos vemos un saludo ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!